Todo se hace fácil en la media. Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Bueno, nosotros interrumpimos la información aquí en Café Caliente para darle paso a Dariela Flores. Ella se encuentra en mediaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Al parecer hay manifestaciones por allá. Daniela, vamos contigo. Dariela, vamos a escuchar un poco acerca de la información que nos tenés. Muy buenos días, Sara Auditorio de BTV. Somos todos en nuestra hora de la mañana. Le llevamos los detalles de lo que está sucediendo dentro y fuera de la instalación de TNN. Está conmigo la señora Guadalupe Zapora, que nos diga qué están exigiendo con este gran número de personas que están este día en horas de la mañana. Bueno, en primer lugar, obviamente exigimos trabajo para la gente de nuestro Partido Nacional, que trabajamos arduamente. En las elecciones, para que nuestro presidente hoy nuevamente esté al frente de la presidencia, el licenciado Juan Orlando Hernández, al cual le tenemos mucho respeto y mucho cariño. Nosotros no estamos en contra del presidente de los hondureños. Estamos en contra de los ministros que están a su alrededor, que algunos de ellos se hacen los locos y atienden mal a la base del Partido Nacional y las tratan como que si fueran cualquier cosa. Y no es así. Nosotros trabajamos con una ilusión de que cuando ganara nuestro presidente, se le diera la oportunidad de trabajo a cada uno de ellos, que meritoriamente se lo ganan. En este caso, el día de hoy, yo ya le había anunciado la toma a Jesús Mejía. Porque cuando venimos a hablar con él tranquilamente, educadamente, porque yo primero voy a buscar a los ministros, antes de tomar una decisión como lo que hemos tomado el día de hoy, de venirnos a tomarla en él. Entonces, vino y nos atendió su asistente, que se llama Belki, por cierto, Turca, ¿verdad? ¿Es para afuera que va? ¡Para afuera que va! Porque en primer lugar, lo primero que nos dijo esa Turca, se llama Belki, Tajami, algo así. ¿Qué le dijo ella? ¡Ay, no! A mí no me interesa la base del Partido Nacional. Yo soy la asistente de Jesús Mejía, que no nos interesa a nosotros. Nosotros somos la base del Partido Nacional, Turquita. Jesús Mejía, ¿qué respuesta le ha dado? No hemos visto a Jesús, porque ni siquiera hemos hablado con él, porque yo creo que ella ni siquiera le dijo que la base había venido, porque ella nos dijo, le dijo que no les interesaba la base del Partido Nacional, porque ella venía de Ondutel. Pero él le ofreció trabajo para más de 2.000 personas. No, es que no venimos a pedir trabajo para más de 2.000 personas que están acá, ¿verdad? Obviamente, no solo nosotros somos el Partido Nacional. Venimos a hacer unas cuantas plazas de trabajo que nos corresponde como coordinadores del Partido Nacional de SUIAPA, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a negociar algunas plazas. Y queremos que se... Porque si no se... Y no se... Y no se... Todo el día acá presentado. Todo el día, hasta que tenga los huevos suficientes, Jesús Mejía. Porque Jesús, aquí estás con la base del Partido Nacional de Honduras, la que te tiene sentado aquí en este lugar. No estás porque sos bonito ni por fea, sino por el trabajo de nosotros que elaboramos para que vos estés en este lugar con tu amada turquita que tenés allí. Bueno, pero lo extraño es que el ministro del ENE, él siempre ha sido bien abierto a un diálogo. A un diálogo, pero a ver, ¿con quién? Porque con la base no ha sido abierto. Así de sencillo. ¿Cuántas veces lo ha venido a buscar usted? Tres veces, y nunca está. Entonces, hay que... ¿Le ha dejado su número de teléfono y todo? Él lo tiene, él lo tiene muy bien, lo que pasa es que se hace loco. ¿No le contesta? No lo contesta. Es que quien mande... ¡Ey, silencio, por favor, hijo! ¿A quién manda es a su turca? Porque es turca, se ha pedido tal Jami, una ordinaria que tiene arriba. Bueno, televidentes, aquí está, enfóquenme en cámaras, Luis. Luis Cárcamo en cámaras. Ustedes pueden observar a mi alrededor, aquí está lleno de personas que están exigiendo dialogar. Dialogar con el ministro del ENE, Jesús Mejía. Sin embargo, en la hora del noticiero, a las 12 y 50 del mediodía, vamos a tratar de localizar al ministro vía teléfono. Tal vez nos responde la llamada telefónica y así poder dialogar. Y se le dé una respuesta a cada uno de ellos. Ya dijeron ellos, van a estar todo el día. Así que esperamos también que por horas de la tarde, el ministro, por horas del mediodía o de la mañana, se haga presente Jesús Mejía para poder entablar un diálogo y que puedan llegar a un acuerdo. Estos son los detalles que le podemos llevar a esta hora de la mañana, compañeros. Si no viene ahorita Jesús Mejía, nosotros vamos a abrir esas puertas y vamos a entrar, Jesús. Estamos educadamente ahorita, Jesús. Pero si vos no llamás, que vas a venir a atendernos. Vamos a abrir las puertas y vamos a entrar. ¿Quién dijo miedo? ¡Adiós! ¿Quién dijo miedo? Bueno, ahí está el llamado del ministro. Ellos van a abrir las puertas. Parece que van a sentar en la silla de la oficina del ministro Jesús Mejía. Así que le hacemos el llamado a Jesús Mejía que se haga presente a la oficina y entable un diálogo con él. Claro. Bueno, del Partido Nacional de Honduras, entablar un diálogo es lo que ellos necesitan y que les responda, por supuesto, a las exigencias que ellos están pidiendo este día. Compañeros, de Café Caliente y los que están viendo, pues, por supuesto, toda la programación de BTV somos todos. Yo regreso con ustedes a los estudios principales. Buenos días. Muchas gracias, muy amable.